Hacerse cirugías en el rostro no es nada malo, porque la ciencia, la tecnología también, porque tiene algo que ver me imagino, la tecnología claro, también tiene que ver, se ha hecho para ayudar al ser humano. El problema está cuando tú abusas de los productos que se fabrican para aplicártelos en el rostro o en cualquier parte del cuerpo, y parece que Olga Tañón no está siendo consecuente con lo que se está haciendo en la cara, ya prácticamente ella parece otra persona. ¿Qué está pasando en el cerebro de esta mujer? Lo descubriremos en el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma a raíz de haberme quedado sorprendido, lo que esta mujer Olga Tañón se ha hecho en la cara. Y la verdad que ahora entiendo por qué cuando ella camina por la calle no la reconoce, no se supone que es un artista internacional y a los artistas internacionales se le reconocen y uno lo ve por donde uno pasa, mi amor. ¿Qué está pasando con tu rostra? Parece que su rostra tiene vida propia, fuera de ella, ¿no? Bueno, tiene vida propia porque obviamente es un ser humano, pero yo me refiero al pellejo, el pellejo habla solo, a eso es a lo que me refiero, por eso le estoy siendo un poco sarcástico dentro de esta transmisión. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal, obviamente a suscribirse al canal accionando la campanita y regalándome también un like. Regalándome un like con K, pues obviamente ayudas a este comunicador. Olga Tañón es una artista que ha tenido una trayectoria muy buena a lo largo de toda su carrera, es más, ha sido nominada también al Grammy en varias oportunidades, pero también nosotros hemos visto el maltrato que le ha dado a su hija en algún momento. Ella no tiene tino para decir y hacer las cosas y muchas veces cuando quiere ser chistosa, en vez de caer bien, cae recontra mal. Yo no sé por qué demonios la gente la sigue y obviamente yo que soy comentador del mundo, del espectáculo, estoy aquí para comentar y lo que yo vi, ay Dios mío, agárrate, Olga Tañón, porque ahora vengo con todo y te digo tus verdades en tu cara. Las operaciones no están mal, el problema es cuando abusas de ella pensando que te vas a ver mejor y muchas veces eso termina siendo una enfermedad. Por eso siempre es bueno tener un asesor de imagen. El asesor de imagen te va a decir, mira, basta, cálmate, mira cómo quedó Michael Jackson en su época antes de morir o mira cómo ha quedado la toya Jackson. Y esta es igualita a la toya Jackson. Cualquier atorativo que quieran hacer, ya sabe público, lo pueden hacer por medio de mi PayPal y su comentario importa, al igual que su like. Así que dejen el comentario aquí dentro del programa para comenzar nosotros juntamente con todos ustedes especular con lo que yo vi dentro de esta transmisión. Y empezamos el programa nuevamente. Olga Tañón estuvo en Colombia. Ahora sí, no sé dónde estuvo, porque la vez pasada hice un programa y yo sabía que estuvo en Colombia y no me fijé en qué parte de Colombia ella estuvo. Ella estuvo en Barranquilla y allí se fue, no sé si a operarse el cacharro, no sé si a estirarlo, creo que fue, ¿no? A estirárselo y le han hecho el mal de su vida a la pobre mujer. ¿Cuántos años tiene esta mujer? Hasta donde estuve averiguando en Google, ella... ¡Ay Dios mío, me encanta! Me parece súper perfecto, súper nice. Ella tiene 55 años y déjenme decirle algo. Mi mamá tiene 64 años y mi mamá se ve más bella, más reluciente que esta mujer. No hay nada más bonito en que una persona comience a envejecer y obviamente tenga alguna ruguita, pues, ¿no? O sea, te haces alguna cosita para estirar el pellejo, está bien, no hay nada de malo. Pero deja alguna ahí para que se te vea sexy de acuerdo a la edad que tienes. ¿Por qué la gente vive acomplejada? En esta parte del continente, la gran mayoría de personas viven acomplejadas de su edad. Si lo más bonito de todo es tener la edad, no aparentarla, obviamente, envejecer con dignidad y que se te vea súper sexy. Pero esta abusó, abusó por quererse ver sexy y está quedando como una muñeca de plástico. Así la veo yo, que no tiene ningún tipo de expresión, ¿no? Parece que esta mujer se ha vuelto adicta a las cirugías cosméticas y en su cara yo no encuentro ningún tipo de expresión. Yo no sé si ella se está riendo, jajajaja, yo no sé si ella está llorando, pipipipi, o yo no sé si ella está molesta. Ustedes pueden descifrar más o menos en el cacharro de esta, qué cosa es lo que está, cuál es su verdadera expresión realmente. Yo no sé, porque yo veo todo. Es como que si estuviera hablando con un pedazo de mármol, bien pulido, así. Y pienso que ella se ha arruinado el caramelo y puede tanto estar estirándole, estirándole, estirándolo, tanto así que las cejas. Ah, las cejas se le habían quitado al cráneo. Las cejas primero ya las tenían aquí, ¿no? De forma natural. De ahí de subirla, se le fue a la frente. Y ahora, prácticamente, a esta mujer, las cejas se le han ido al cráneo. Así la veo yo, las cejas están acá arriba, había un reje a ella. Entonces, por lo que parece, es que esto, lo que ella se ha hecho en la cara, es a raíz de un canje. Y ¿saben una cosa? Muchas veces cuando tienes a los doctores ahí y te hacen canje, hay personas que comienzan a abusar del canje. Y es momento, es por eso que las personas cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Uno tiene que tener muchísimo cuidado con ello. Pero para eso también vamos al profesional, ¿no? El profesional tiene que decirte, ¿saben qué señora? Discúlpeme, pero yo ya no le puedo seguir haciendo este tipo de intervenciones. Porque en vez de ayudarla, me voy a terminar desprestigiando. Pero, pues, eso es cuando uno es profesional. Y no está como loco buscando un poco de publicidad para ganar más ingreso. Porque es ahí donde se comienzan a desprestigiar solos. Y, pues, uno tiene que tener sabiduría. Pero parece que esta profesional que le hizo estas cosas en la cara, según lo que ustedes han visto en la carátula, porque es ella, ella es la responsable de cómo se ve esa mujer, entonces, pues, no le interesa nada más que el mercantilismo. No es como el comerciante, ¿no? El comerciante se dedica a cuidar su producto, a cuidar qué cosa es lo que le va a vender al público, un producto de calidad, no importa el precio, pero un producto de calidad a un buen precio. En el caso del mercantilista, el mercantilista no le importa nada. El mercantilista con tal de vender y tener plata y llenarse el buche con dinero y, obviamente, también el estómago y los bolsillos, no le importa tener que pasar por quien sea con tal de obtener lo que quiere y, aparentemente, esta doctora le ha hecho un mal a esta que prácticamente parece, desde mi punto de vista, la Toya Jackson. Por eso yo la he puesto en la carátula en una comparación con la Tochita. Ay, es que es igualita, yo la veo igualita, 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 igualita. Igualita, sino que la otra es media trilleña, aunque yo creo que la Toya también se ha vuelto blanca, ¿no? En la carátula ha salido trilleña, pero después son idénticas. Cualquiera que las ve, pensaría que son hermanas gemelas. Miren, y eso que Olga Tañón dice, que esta doctora no le cortó nada. Solamente dice, dice que no le cortó y dice que tampoco le estiró la piel. Entonces, mi amor, si es que es así, como tú lo estás contando, comienza a demandarla. Porque, ¿sabes qué? Te ha arruinado la vida para siempre, ¿no? Y con lo que te ha hecho, yo creo que te ha destruido. Con razón, la vez pasada, yo no sé si ustedes recuerdan, yo saqué un programa aquí, donde, pues, unos venezolanos estaban, pues, en Barranquilla. Y de Barranquilla se iban, pues, a la capital, ¿no? Entonces, necesitaban la plata para irse a la capital y ella les regaló 40 dólares para que se puedan ir a reencontrarse con la gente que lo estaba esperando, pues, en el otro lado de Colombia. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Y esa gente no la reconoció. Pues, ¿cómo te van a reconocer, pues, mi amor? ¿Cómo te van a reconocer si prácticamente estás irreconocible? Es más, si ella pasara por mi costado, yo la miraría. Pero no la miraría por bella, tampoco por guapa, menos por hermosa. Y tampoco por famosa, sino que la miraría porque diría yo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué le han hecho a esta? ¿Cómo le han estirado el pellejo? ¡Qué horrible está! ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Así como, pues, en algún momento lo he hecho cuando me he ido a Miraflores. Estaba en San Isidro o en Barranco, aquí en unos distritos del Perú, de acá de la capital, y he visto cada vieja estirada que la nariz la tiene hasta por acá. Y el pellejo, igual como se encuentra ella, yo la hubiera visto y hubiera dicho, ¡Dios mío! ¡Cómo le han arruinado la cara a esta mujer! Sumado a la bemba colorada que tiene, porque se ha puesto algo en el hocico, ¿no? Algo se ha puesto que se le ve como dos churrascos. Como dos churrascos que se vengan. Porque comencé a revisar su Instagram. Es más, si ustedes ven en el Instagram de ella, en los dos últimos videos que ella ha sacado, ella, pues, está con lentes. Estos venezolanos que estuvieron pidiendo ayuda, ¿cómo demonios la van a reconocer? Y tampoco sabían quién demonios era, a pesar de que esta mujer es conocida y es famosa. Si yo hubiera a Olga Tañón de antaño, cuando recién inició, yo diría, ¡Ay, es Olga Tañón! ¡Ay, sí! ¡Olga, Olga, Olga! Un autógrafo, mi amor, dame un autógrafo, por favor, te lo pido, te lo rojo, dame un autógrafo, ¡sí! Pero así, ¿qué le voy a pedir? Ni una foto le pediría. Lo único que yo le pudiera decir solamente es agarrar mi celular y decirle, graba un audio, graba un audio, graba condenada, graba un audio. Y que me diga, hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Te mando un saludo, un beso de parte de Olga Tañón. Eso sí, lo reconocemos a 50.000 leguas de viajes submarinos. Pero así como se ve la mujer, no, 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 mamita, nadie te reconoce. Deberías ir a un psiquiatra primero. Para que el psiquiatra, obviamente, te ponga dentro de la realidad y de esa manera pueda curar el monstruo que estás creando al deformarte la cara y te diga, mira, ¿sabes qué? Tienes que parar porque estás así, así, de paso, de pasar de la Toya Jackson a convertirte en Lin May. Su familia debería estar preocupada por ella y su asesor de imagen debería asesorarla de tal manera de que no sea demasiado tarde y que llegue el momento en que ella misma ni siquiera se reconozca. Porque yo, desde acá, si la comparo con la Olga Tañón de hace muchísimo tiempo, esta está prácticamente irreconocible y ya la hemos perdido para siempre. Hemos perdido su rostro natural, que era muy bonito, obviamente, y lo único que faltará solamente es que terminemos perdiendo también su voz. No te vayas a tocar las cuerdas vocales, mamachita. No voy a hacer que la quieras perfeccionar con una estiradita y al final... ¡Ay, Dios mío! Termines cantando como la Chiqui Rivera. ¡Ay, sería el colmo, ¿no? Y, pues, ¿qué les digo, público? A todo esto, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que realmente se le pasó el bisturí a esta mujer? Particularmente pienso que sí. Pero como tu comentario importa, me encantaría saber qué es lo que piensas de esta ricura. Dilo, no seas la loca. Coméntalo ahí abajo. De esa manera vamos a saber qué es lo que piensas. Bueno, me despido, le mando un beso. Cuídense. ¿Y saben qué? Recuerden que amor es amor. Pórtense bien, no hagan travesuras, no se le pase la mano con el bisturí. Y, asesórense. Y después de eso, tomen una sabia, pero sabia decisión. No que la conviertan en otra persona. A esta se va por el aeropuerto, y lo más seguro es que la detengan. Y después que la detengan, porque obviamente la foto, me imagino que del pasaporte, de repente es de antaño, y todavía no la ha cambiado. Y con esto que se ha hecho peor todavía, y después la detengan, y tengan que tomarle las huellas dactilares, porque eso sí puede reconocer. Se puede saber que es ella, y, pues, es la única forma en que la puedan reconocer. Recomendación para Olga Tañón, para terminar el episodio. Ándate a Migraciones, donde estés, y cambia el pasaporte, babachita, y la foto también. Porque no vas a decir que te ponga la misma foto, aunque ya, ahora no te pone la misma foto. Ay, babita, qué pena tu vida. Y si puedes, también cambia el documento de identidad. Un beso para ti, te quiero mucho, mira, ve. Te queremos en este canal, mi amor, te queremos como siempre. Bye, bye, los quiero, bebés, cuídense, cha, cha.